Es la aplicación plena de la democracia, van a ser los ciudadanos los que van a elegir libremente a sus representantes y se cuida también de que todos puedan participar en las elecciones y puedan tener espacios en el Congreso. Pero quien va a decidir sobre los diputados van a ser los ciudadanos, va a ser el voto de los ciudadanos. Y no hay la intención de que se imponga un partido único, lo que queremos es que haya una auténtica, una verdadera democracia en el país y que se termine con los fraudes electorales, que sea el pueblo el que elija libremente a sus representantes. Ese es el propósito de esta reforma democrática. Nosotros venimos de una lucha por la democracia y hemos padecido durante años de fraudes electorales, de imposiciones, somos víctimas de la antidemocracia, del fraude. Llegamos a la presidencia por voluntad del pueblo. Como nunca los ciudadanos nos dieron su apoyo, constituyeron al actual gobierno legal, legítimamente. Y queremos dejar establecido un verdadero sistema democrático, porque consideramos que ese ha sido un problema en la historia de México, la falta de democracia, que nos ha llevado a imposiciones que le han costado mucho al pueblo de México. Y no vayamos tan lejos, nada más pensemos en las últimas elecciones federales, presidenciales. Entonces, impusieron a Calderón la oligarquía, los grupos de intereses creados, los que se sentían dueños de México y se desató una tremenda crisis económica, política, social, de seguridad. Gracias.